No sé lo que me está pasando, usted me está ilusionando Y luego me echa el cuento, y yo me lo estoy creyendo Si tú te me acercas, seguro me caliento Solo de pensar en lo que te estoy haciendo Lo que te estoy haciendo Mueve, muévete, dale mami, ven caliéntame No me vengas con esa historia, que eres santa de la gloria Mueve, muévete, dale mami, ven caliéntame No me vengas con esa historia, que eres santa de la gloria Tú sabes lo que yo quiero hacerte, hasta la sombra yo quiero comerte Pero tú no quieres nada de nada, si supieras lo que te he hecho en mi mente Ven cama, no estaría vacía, si tú estuvieras conmigo Me estoy muriendo de frío Mami, muévete, dale mami, ven caliéntame No me vengas con esa historia, que eres santa de la gloria Mueve, muévete, dale mami, ven caliéntame No me vengas con esa historia, que eres santa de la gloria Mueve, muévete, dale mami, ven caliéntame No me vengas con esa historia, que eres santa de la gloria Mueve, muévete, dale mami, ven caliéntame Desde que te me acerques, seguro me caliento Solo de pensar en lo que te estoy haciendo Lo que te estoy haciendo En mi cama yo te quiero sin el pantalón Y para luego amarrarte con mi cinturón Navegar todo tu cuerpo Y coloniza tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Mueve, muévete, dale mami, ven caliéntame No me vengas con esa historia, que eres santa de la gloria Mueve, muévete, dale mami, ven caliéntame No me vengas con esa historia, que eres santa de la gloria Que eres santa de la gloria Por mis besos y mi cuerpo Por mis besos y mi cuerpo No me vengas con esa historia, que eres santa de la gloria No me vengas con esa historia, que eres santa de la gloria Gracias por ver el video.